El oficio lo aprendió desde chiquita, viendo a sus abuelas, a su mamá, a sus hermanas. Lleva más de 20 años tejiendo para sacar adelante a su familia. Hoy, Juana Pérez Pascual fue galardonada con el premio al mejor textil del concurso estatal de artesanías del estado de Querétaro. La pieza que le hizo ganar es un mantel para mesa con un valor en el mercado de 7 mil pesos. Por la calidad con que fue tejido, según los expertos comentan, es una pieza valiosa, digna del galardón, a lo mejor de la artesanía. Quizás por eso, ahora Juana tiene pedidos de hasta 200 productos cada mes, por la calidad y el esfuerzo que realiza en cada una de sus obras. Fue el galardón, pero no supimos por qué, nada más que ganamos. Bueno, también nuestra pieza estaba bien elaborada. Con el monto del premio ganado, la entrevistada dijo que no queda más que seguir adelante para estar mejor y poder disfrutar de su tiempo con los que más ama, su familia. Vamos a pasar tiempo con mi familia. Para Meganoticias, Dagoberto Zambrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!